Dicen que se puede eliminar estampados de las prendas de ropa usando acetona. ¿Será verdad? Vamos a intentarlo. Y al final te enseñamos a quitar logos y serigrafiados en textiles sintéticos como bolsas de deporte o riñoneras. Necesitamos algodón y quita esmalte o acetona pura. Vamos aplicándolo poco a poco sobre el diseño que queremos eliminar. Para realizar un trabajo un poco más preciso utilizamos un bastoncillo de algodón. Así evitamos que se decolore el resto de la camiseta. Aplicamos poco a poco sobre las letras que queremos eliminar y dejamos que se impregne bien de acetona. Vamos repasando todas las letras. Comenzamos a rascar con la uña. Parece que comienza a salir la tinta, por lo tanto este truco inicialmente no pinta mal. Vamos aplicando de nuevo un poco de acetona y seguimos rascando. Después de un rato trabajando sobre la camiseta nos damos cuenta de que sí sale la primera capa de tinta, pero el resto, la que ha quedado impregnada dentro de las fibras, no logramos sacarla. Así es como ha quedado la camiseta de algodón después de estar aplicando un buen rato acetona y estar frotando con el algodón y la uña. ¿Ves? Ha quedado un poco diluida la letra, por lo tanto no hemos logrado quitarla por completo. En cualquier caso vamos a darle una segunda oportunidad a este truco de la acetona y el algodón. Lo intentamos con otra camiseta, vamos a quitar este signo de admiración, aplicamos la acetona y lo hacemos por el derecho y también por el revés de la camiseta. Y de nuevo logramos que el diseño quede diluido. Hemos quitado gran parte de la tinta, pero no toda. En definitiva, quizás este truco sirva para eliminar vinilos térmicos fijados sobre textiles, pero no sirve para estampados, ya que la tinta penetra sobre las fibras y no puede extraerse por completo. Sin embargo, si solo quieres eliminar un pequeño detalle, puedes diluirlo o esconderlo ligeramente. Ahora vamos a intentar quitar una serigrafía estampada sobre una fibra sintética. ¿Lograremos quitarla? En lugar de la fallita acetona, vamos a utilizar simplemente jabón de lavavajillas y un cepillo. Vamos frotando con el cepillo. Y parece que sale bastante bien. Hemos logrado quitar unas letras de una riñonera con poco esfuerzo. La tela ha quedado un poco arañada y tendremos que cortar estos hilos. Por lo tanto, te recomendamos tener cuidado en este punto. Y un último consejo. No intentes el truco de eliminar estampados con calor en prendas sintéticas como el poliéster. Se quemará de inmediato y además puedes dañar la plancha.